¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Yo no me olvido de la primera parte del versículo, no. ¡Oh, gloria a Dios! Como han dicho muchos, no. No, el versículo es claro y dice, Hebreos 12, 14. ¡Aleluya! Y dice el versículo 14. ¡Seguid la paz con todos! Entonces viene, ¡y la santidad sin la cual nadie verá al Señor! ¡Oh, gloria a Dios! Y une, une la primera parte con la segunda parte del versículo. ¡Seguid la paz con todos y la santidad! ¡Oh, gloria a Dios! Una no puede estar sin la otra. Tienen que caminar a la paz. Caminar a la par, debo decir. Caminar a la par, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Paz, amor. ¡Oh, gloria a Dios! Paz, amor. El que tiene paz es porque tiene amor, es porque ama. ¡Oh, gloria a Dios! Nada le estorba. Está tranquilo, duerme tranquilo, duerme en paz. ¿Por qué? Porque ama. Y el que ama de verdad, tiene paz, vive en paz. No hay raíz de amargura en su corazón. Tiene un corazón limpio, santificado, por el Espíritu Santo de Dios. ¡Jaleluya! Amor, paz. ¡Jaleluya! Y si tú amas, y si vives en paz, es porque caminas en santidad. ¡Jaleluya! Si tú amas, si tú caminas en paz, es porque caminas en santidad. ¡Jaleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Tienes un corazón limpio, un corazón santificado. ¡Jaleluya! ¡Limpio por dentro, limpio por fuera, santo por dentro, santo por fuera! Por eso vives en paz, porque amas. Y como amas y vives en paz, caminas en santidad. Porque sin la santidad, tú no puedes caminar en paz, ni puedes amar. Porque para tú amar y vivir en paz con todo el mundo, tienes que ser santificado. Primero santificado, limpio de toda la carnalidad. ¡Jaleluya! ¡Limpio de las cosas de este mundo! ¡Oh, gloria a Dios! No contaminarte más con el mundo, porque eso es santidad. Santidad quiere decir separación, separación, consagración. ¡Jaleluya! ¿Por qué? ¡Separación del mundo! Cristo nos sacó del mundo y no nos quiere en el mundo. ¡Separación del mundo! ¿Y por qué? ¡Separación del mundo! Porque en el mundo está el pecado. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santidad! 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 ¡Separación, consagración! ¡Separación del mundo! Porque en el mundo está el pecado. ¿Y por qué en el mundo está el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué en el mundo está el pecado? ¿Por qué? ¡Jaleluya! Porque este mundo es gobernado por Satanás, por el diablo. ¡Jaleluya! Por el dragón, por la serpiente antigua. ¡Jaleluya! El diablo le arrebató a este mundo. ¡Jaleluya! Este planeta Tierra, el diablo se lo arrebató a Adán. ¡Oh, gloria a Dios! Por eso el Señor no nos quiere en el mundo. Nos sacó del mundo para llevar este evangelio, para llevar el evangelio, para llevar la palabra sin quitarle, sin añadirla, para obedecerlo a Él, obedecerlo a Él, obedecerlo a Él, y hacer lo que Él dice, escucharlo a Él, oírlo a Él, y no a ningún hombre, no a nadie, solamente a Él. ¡Santidad! ¡Separación y consagración! ¿Consagración a quién? A nuestro Cristo de la gloria. ¡Jaleluya! Hacer lo que Él dice, ¡oh, gloria a Dios! ¡Obedecerlo, oh, gloria a Dios! ¡Separación, santidad, separación del mundo! ¡Separación del mundo, porque en el mundo está el pecado! ¡Jaleluya! En el mundo, en el mundo está el pecado, en el mundo está el pecado, ¿por qué? En el mundo está el pecado, porque el mundo es gobernado por el mismo diablo que le arrebató el planeta Tierra. Este mundo se lo arrebató a Adán. ¡Es un ladrón, un pillo! ¡Oh, gloria a Dios! Pero pronto, aleluya, pronto, se lo vamos a arrebatar al mismo diablo. Y es ella, eso es Tumpito. Las señales están cumplidas. ¡Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Pueblo, iglesia, sin santidad! ¡Nadie verá el Señor! Y recuerda iglesia, santidad quiere decir separación, consagración, separación del mundo. Cristo nos sacó del mundo y no nos quiere que nos contaminemos con el mundo. ¡No, no, no! Estamos aquí con una comisión llevar su evangelio. ¡Separación del mundo! ¿Y por qué del mundo? Porque en el mundo está el pecado. ¿Y por qué en el mundo está el pecado? Porque el mundo es gobernado por el diablo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo tú eres Jesús! Si usted está metido en las cosas del mundo, usted le sirve al diablo. ¿Y cuántas cosas se ha inventado el diablo para engañar a la gente, inclusive a los cristianos? ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cuántas cosas se ha inventado el diablo que la iglesia de Cristo, que es la iglesia verdadera, que está haciendo? Está participando en las cosas del mundo. Está metido en el mundo de pies y cabeza. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Y no quieren escuchar la voz de Dios? Escuchando a los hombres, hombres contaminados con el mundo. Hombres que le dan la gloria a ellos mismos. Hombres que buscan la gloria a uno de otros. Y yo, y yo hago, y yo hago, y yo digo, el yo, 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 yo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Aquí nadie es grande. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo le voy a decir a aquella gente cuando yo llegue allá? Eso le dijo Moisés a Dios, a Jehová Dios cuando Dios le habló. ¡Vete! ¡Vete allá! Y saca a mi pueblo de escritura y esto. Y Moisés le dijo, ¿y qué le voy a decir a aquella gente? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios? ¡Roberto, qué le dijo Dios! ¡Dile que yo soy! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dile, yo soy! Nada más le vas a decir. El único que puede decir yo, 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 es Dios, es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Jesús es Dios. Dios, Emanuel, Dios con nosotros. No hay ningún hombre por aquí que se la tildan, ¡Aleluya! de grandes. Y lo que ellos dicen es lo que hay que hacer y están más contaminados con el mundo, ¡Aleluya! que el mismo diablo. ¡Oh, gloria a Dios! Si usted está escuchando a esos hombres y respaldando a esos hombres, ¡Oh, gloria a Dios! respaldando lo que no es de Dios. Porque todo aquello que está metido en el mundo no puede ser de Dios. Y la Biblia lo dice, Segunda Carta del Apóstol San Juan, el Apóstol del Amor. ¡Aleluya! Versículo 9, que dice ahí, cualquiera que se esclavía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si usted no persevera en la doctrina de Cristo usted no tiene a Dios. Si usted está metido en el mundo usted no tiene a Dios. Si usted está haciendo las cosas del mundo usted no tiene a Dios. Usted concesión del diablo porque solamente hay dos señores. Cristo, nuestro Salvador y el diablo. ¿A cuál tú le sirves? Si está metido en el mundo haciendo las cosas del mundo tú le sirves al diablo. Y Él nos sacó del mundo y no nos quiere en el mundo. Padre, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. ¡Oh, gloria a Dios! Mi alma te alaba Jehová. Lee la Biblia, la ley y no la practicas, no la vives. El diablo te va a llevar engañando a la gente. Mercadales del templo engañando a la gente. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Metidos en conciertos del mundo, actividades del mundo, celebrando los días festivos del mundo. Hermanos míos, ¿a dónde va a llegar la iglesia? ¿A dónde va a llegar? ¡Oh, gloria a Dios! Pero aquí está la trompeta, el atalaya, el vocero, la voz de alerta de Dios en este último tiempo. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! A mí lo único que me importa son las almas. Por eso tengo que hablar así. Hay mucho pasamano. ¡Aleluya! Porque la interesa de ti es lo que le interesa es la ofrenda tuya y el alma tuya que se la lleve el diablo alabado a ese santo en nombre de Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! Y así es la mayoría está así. La mayoría está así. Oiga, haciendo actividades, actividades para levantar un templo. ¡Aleluya! Si Dios lo llamó a usted, si Dios lo llamó a usted, Dios le va a proveer. ¡Aleluya! Actividades mundanas, porque si fueran actividades cristianas, ¡Aleluya! Dentro de la ley de Dios que es la Biblia, amén por eso, pero actividades mundanas, 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 del mundo. El mundo se ha metido a la iglesia. Los papeles se han cambiado. En vez de la iglesia estar en el mundo buscando las almas, el mundo se ha metido a la iglesia. La iglesia está mundana, pero yo no me voy a callar. Y los papeles se han cambiado. Dios le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso le dijo Dios a Jeremías. Los papeles de Roberto se cambiaron. Ahora el pueblo se está convirtiendo al mundo y el mundo no se convierte a Cristo. Alaba y alaba si es que puede. Si hermanos míos, así estamos, pero yo no me voy a callar. Respalden ustedes no me respalden, yo no me voy a callar. A mí me respalda Cristo es que me respalda a mí. Y tengo ese respaldo y voy para adelante y no hay diablo que me aguante porque Cristo viene y viene. ¡Ya! ¡Aleluya! Mire hermanos, la situación mundial está bien caótica. La gente incrédula no quiere darse cuenta de esto porque la gente incrédula, el mundo incrédulo, no leí la Biblia, no conocía a Dios. No saben de los juicios que vienen de parte de Dios para este planeta tierra. Pero los hombres en este planeta tierra que están rechazando a Cristo, todo aquel que rechace a Cristo, ¡Aleluya! ¡Sufrirá! ¡Fuego que viene del cielo! ¡Oh, gloria a Dios! Y nosotros estaremos gobernando aquí con el toquismo de la gloria. Eso es ya. Falta poquito tiempo, hermano. Puede ser ahora mismo que Él venga a buscarnos. Nos lleva arriba y después de siete años venimos abajo a gobernar para siempre con Él. ¡Aleluya! Los santos de Cristo somos nosotros la gloria de Cristo. Los que lo obedecemos, los que caminamos en santidad, los que estamos haciendo la voluntad de Él. ¡Aleluya! La voluntad de Dios la estamos haciendo. Los que hacemos la voluntad de Dios seremos los santos que gobernaremos con Él aquí. Y cuál es la voluntad de Dios que obedezcamos a su hija amado Jesucristo. El amor en la luz Miren, hermano. Así, así, sencillamente, ¡Jaleluya! Conforme a la Biblia, el mercado común europeo fue presentado al mundo completo, presentado en el 1992. Y lo dijo un hombre dominicano de nombre Miguel Ángel Sosa Vázquez, lo conocen por Miguel Esmiel y lo dijo en el libro que él escribió sobre el proyecto 666. Este hombre lo dijo, ahí está el libro, que en el 1992 el mercado común europeo iba a ser presentado al mundo. ¡Jaleluya! Y ustedes saben que la Biblia dice que el anticristo, la bestia, va a gobernar al mundo completo. ¡Jaleluya! Lo va a gobernar por siete años, lo va a gobernar al mundo completo con el mercado común europeo. Y esto se confirmó en el 1992, lo dijo ese hombre. ¡Jaleluya! Ese hombre presentó el proyecto el 14 de julio de 1989 y dijo que para el 92, ¡Jaleluya! Iba a ser presentado al mundo el mercado común europeo. ¿Cómo lo presentó? Bueno, lo presentaron al mundo como la comunidad europea de doce naciones. y ha habido una batalla terrible para ratificar el tratado de Manfridge. ¡Jaleluya! El tratado de Manfridge firmado en el 1991 en la ciudad holandesa de Manfridge. Manfridge. ¡Jaleluya! Y ha habido problemas terribles y luchas para ratificar este tratado. Pues mire, ya las doce naciones que componen la comunidad europea ratificaron el tratado de Manfridge. ¡Jaleluya! ¿Y cuál es el propósito que tiene la comunidad europea? ¿Cuál es? Pues, se contempla por esta gente la unión política, económica y monetaria. Si es así, está cerca el arrebatamiento de iglesias ante ese cielo o no. Porque el mercado común europeo es con quienes la bestia va a gobernar. ¡Jaleluya! Entonces, la vida del Señor está ahí. El arrebatamiento está ahí. Pero no son doce naciones. No son, son diez. ¡Jaleluya! Son diez. Así que a pesar de que las doce ya ratificaron el tratado Manfridge. ¡Jaleluya! Tratado de la comunidad europea. A pesar de que los ratificaron las doce, doce van a ir. Porque son diez. Y lo dice la profecía de Daniel. ¡Jaleluya! El capítulo 17 de Apocalipsis también lo dice. No son doce. Ratificaron las doce pero se tiene que ir dos. ¡Jaleluya! Y recuerda usted que una de las naciones que no quería, que no quería era Gran Bretaña. ¡Jaleluya! Pero ¿qué pasó? Para que se cumpla la palabra, ¿qué pasó? Que la señora tacha. ¡Jaleluya! La primera ministra de Gran Bretaña renunció. Entonces, su sucesor, el ministro John Mayer, firmó el tratado. ¡Jaleluya! Tenían que firmar los doce porque es la comunidad europea. Ahora, se van a ir dos. ¿Se tienen que ir dos? Porque son diez, no son doce. Y si son diez, no son ni diez y medio ni diez y cuarto, no, son diez. Así que se irán dos. ¿Cuáles se van a ir? Ah, yo no sé. Pero pronto vendrá la noticia que se van a ir. Lo que sí tengo que decirle es que esto confirma, Roberto, que la vida de Cristo está cerca, que el arrebentamiento de Cristo está cerca, que los incrédulos que están en otro lado, que no es en los caminos de Cristo, que aquellos que están rejeciendo a Cristo como su salvador y sanador y la iglesia que está metida en el mundo tienen que asignarse porque esto está cerquita y pronto lo que viene para abajo es fuego de Dios para acabar con el planeta tierra por su maldad, por su pecado. ¡Alaba y adora que viene y viene ya! ¡Jaleluya! 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 ¡Jaleluya!